La Escuela Clara Piacchentini del Bañado Sur recibió a los alumnos este año con una imagen totalmente renovada. Esta es una de las ocho instituciones que fueron beneficiadas con el dinero del FONACIDE. Los sanitarios. Sanitario y parte eléctrica. El piso también aquí estaba totalmente... El piso estaba totalmente con agua y barro. Era imposible estar en el patio. Tenía nada. ¿Qué más le faltaba? Le faltaba baño y eso. ¿Qué no te gustaba del colegio? Nada. ¿Nada no te gustaba? Estaba todo destruido. ¿Y ahora te gusta más? ¿Y las paredes, las clases, el aula? ¿Cómo era? Estaba todo rayado, no tenía pintura. ¿Y ahora qué tal? ¿Mejor? Sí. ¿Te gusta ya? Sí. Así se veía hace un año la Escuela Clara Piacchentini de Cacace, en el barrio Santa Ana de la capital. Esta institución fue una de las ocho beneficiadas con el dinero del FONACIDE y que sirvió para llevar adelante importantes mejoras. Sí, se hizo un mantenimiento general también de todo el techo, de todo el piso de un pabellón, también es nuevo. Todo el piso del patio y las veredas de afuera totalmente es nuevo. Uno de los cambios más importantes en esta escuela se dio en el área de los baños, donde anteriormente ni siquiera habían pisos. ¿Qué tal era el baño antes? De esa era. ¿Qué? ¿No tenía piso? ¿Qué más le faltaba? ¿Acá en la zona del lavatorio y eso? Sí le faltaba, le estaba rompido todo. ¿Y vos? ¿Qué tal era? De esa era grande, no tenía ni piso ni nada. ¿Y qué tal le estaba ahora? Ahora está un apurete. ¿El espejo tenía? No. ¿Luces? No. ¿Todo era oscuro? Y de repente si estaba muy nulado ya no se veía eso, ¿verdad? No se ve más nada. ¿El baño, por ejemplo, cómo era? Desastre. ¿Qué le faltaba? ¿Qué no tenía? ¿No tenía piso? ¿Cuál era el problema con el baño el año pasado? Le faltaba piso, no tenía puerta. La inmersión en esta institución fue de 544 millones de guaraníes. La escuela logró también, gracias a este dinero, duplicar la cantidad de alumnos, de 200 a 400. En el lugar también estudian durante la noche adultos que no pudieron terminar el colegio. San Mariano expresó que la escuela Fe y Alegría, que se encuentra cerca de esta institución, próximamente también recibirá mejoras. Mauricio, ¿podés hablar de silencio? Mauricio Durán. Reguer a mí.